Bolivia ya no es una democracia. El día 20 de octubre se definió el quiebre definitivo de la democracia boliviana, aunque su quiebre se empezó a atrasar lentamente desde hace mucho tiempo. Con cerca de 10,3 puntos de diferencia, Evo Morales ganó la presidencia de primera vuelta. Así, Evo Morales aseguró su cuarto mandato, con 13 años en el poder. Se ganará cerca de 5 años más en la presidencia de Bolivia. Según la misma constitución que Evo Morales hizo, un candidato podía únicamente reelegirse una vez según la misma constitución boliviana. Visto que evidentemente no podía reelegirse porque la constitución boliviana no se lo permitía, Evo Morales tuvo que preguntar al pueblo boliviano si estaban de acuerdo en modificar la constitución boliviana para permitir al presidente y vicepresidente reelegirse dos veces, en vez de solo una. El referéndum resultó una sorpresiva pérdida para Evo Morales con 51.3% de la población, negando que se reformara la constitución. Así, fue su primera derrota electoral en su vida política. Pero sí, siempre lo hemos respetado. Esa es la democracia. Pero Morales decidió que sería literalmente la primera y la última. Ya que no podía modificar la constitución, acudió al tribunal constitucional, el cual dictaminó que el derecho a postularse de Evo era prácticamente un derecho humano y que, por ende, le permitió a Evo postularse para la presidencia nuevamente. Como ha sucedido en Venezuela, el ejecutivo que controla las cortes y justicia ha logrado doblegar las leyes, rompiendo la misma constitución boliviana, no solo produciendo un quiebre constitucional que se produjo en el anterior año, pero también un quiebre democrático. La constitución boliviana se ha convertido en un trapo de cocina con el cual Evo ha hecho lo que ha querido, pero las implicaciones de un nuevo país que quiebra el orden democrático en Sudamérica tendrán graves consecuencias, no solo para Bolivia, pero para el resto de Sudamérica también. Bolivia no es Venezuela, al menos, no aún, pero en esencia, como sucedió en Venezuela, fue la misma justicia quien ató de manos a la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora y Maduro luego la reemplazó por la Asamblea Nacional Constituyente, que esencialmente tomó los papeles del órgano legislativo. Hoy vamos a analizar el pasado y el futuro que le depara a Bolivia con Evo Morales y era el que estará cinco años más en el poder. Les hablo Alejandro, sin más que decir, comencemos. Protestas en Ecuador, Chile, Cataluña, Líbano y ahora Bolivia, el gobierno de Evo Morales ha ganado cinco años más en el poder en medio de una muy controvertida elección. La Constitución Boliviana indica que para que alguien gane la elección presidencial este debe obtener un 50% de los votos o más del 40% con al menos 10 puntos de diferencia. En las primeras horas de los resultados se evidenciaba una tendencia irreversible hacia una segunda vuelta, cuando Evo Morales tiene un poco más de 45% y Carlos Mesa un 36%. No obstante, el Tribunal Electoral de Bolivia suspendió los resultados por más de 24 horas. Luego de esas 24 horas, los resultados mostraban ahora una tendencia totalmente diferente y difícil de corregir, con Morales ganando apenas 10,01 puntos de ventaja sobre Carlos Mesa. El apagón electoral duró más de 24 horas y fue duramente criticado por los organismos internacionales como rechazo a la medida. El vicepresidente del Tribunal Electoral de Bolivia renunció a su cargo, diciendo que fue un error y no estaba de acuerdo con paralizar los resultados. Nuevamente, independientemente de si Evo Morales ganó en primera vuelta o no, su elección fue inconstitucional, ya que el referéndum que estaba previsto para modificar la Constitución en el 2016 no le permitía candidatizarse de nuevo, porque lo perdió. Incluso vamos a Venezuela. En la Venezuela de Chávez, en el año 2007, él perdió un referéndum que buscaba exactamente lo mismo, aprobar la reelección indefinida. No lo logró. Aún así, en el 2009 volvió a impulsar otra vez un referéndum constitucional para eliminar los límites a los cargos de elección popular, que esa vez sí ganó. Gracias a mis adversarios por esa victoria. Nosotros estamos hechos para una batalla larga, para una batalla larga, ¿no? Uno pudiera decir, yo pudiera decir hoy aquí una frase que también me salió del alma hace 15 años y 10 meses menos un día. Fue el mediodía del 4 de febrero de 1992. Por ahora no pudimos. Por ahora no pudimos. Pero incluso el mismísimo Hugo Chávez tuvo al menos algo de respeto por la misma constitución que él creó. Y le preguntó al pueblo venezolano en dos ocasiones, siendo la primera un fracaso, si estaban de acuerdo con la reelección inmediata. Evo Morales no lo hizo así. Se pasó por encima en la constitución de Bolivia y acudió a los cortes para que ellas le pudieran darle el visto bueno que el pueblo no le dio. Así que de hecho el fraude de la elección boliviana no se dio en las urnas. Se dio cuando el ejecutivo y las cortes bolivianas ignoraron el mandato soberano del pueblo para pasar a un asunto tan trascendental como es la reelección indefinida. Siempre debe pasar el avar del pueblo, independientemente de los poderes que se tenga. Por ejemplo, en Ecuador en el año 2015, Rafael Correa y su partido controlaban dos tercios del parlamento, por lo que pudieron modificar la constitución sin pasar por un referéndum, porque sabían que el pueblo ecuatoriano no la aprobaría. Así Rafael Correa modificó la constitución ecuatoriana controlando dos tercios del parlamento. Efectivamente no hubo nada de inconstitucional, ya que realmente tenía los poderes para cambiar la constitución. Pero democráticamente hablando, no era muy democrático. Pero bueno, efectivamente en el año 2018, el nuevo presidente Moreno impulsó un referéndum constitucional donde los ciudadanos votaron con un 65% a favor de eliminar la reelección indefinida y dejar sin efecto las enmiendas constitucionales aprobadas en el año 2015. Así que de hecho el quiebre democrático en Bolivia no se produjo en las elecciones del pasado 20 de octubre, independientemente si Evo Morales ganó o no en primera vuelta. El quiebre constitucional se produjo cuando se ignoró el referéndum, cuando el pueblo es el que tiene la última palabra sobre la misma constitución y Evo Morales no la respetó. Aunque Evo Morales goza de un amplio apoyo popular, es evidente que este se ha ido cayendo estrepitosamente desde los últimos cinco años. En las elecciones de 2014, Evo logró ganar en primera vuelta con más de 60% de los votos, una victoria incontestable. Pero en esta elección apenas obtuvo 46%, es decir casi 20 puntos menos de la última elección y no logró pasar el ansiado umbral del 50% para decir que cuenta con la mayoría simple de los bolivianos. Su apoyo se ha ido desplomando poco a poco, ya que si bien ha logrado conseguir buenos resultados macroeconómicos en Bolivia, los bolivianos se han dado cuenta que más que seguir manteniendo el país en un ritmo de crecimiento, se ha ido poco a poco atornillando al poder lentamente bajo la excusa de crecimiento económico y estabilidad macroeconómica. ¿Pero qué tan cierto es el crecimiento económico de Bolivia? ¿Y por qué no terminó como Venezuela? En la práctica, Evo Morales no es tan socialista como el mismo impulsa. Por ejemplo, Morales permitió a Repsol seguir explotando los recursos naturales de Bolivia con una cierta ganancia para el Estado boliviano. Mientras que en Argentina, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner expropió y nacionalizó a la filial de Repsol, YPF. Cuando Morales llegó al poder en Bolivia, era el país más pobre de Sudamérica con cerca de un 60% de la población sumergida en la pobreza. Hoy, 13 años después, la pobreza se sitúa en torno al 36%. Estamos hablando de casi una caída de 22 puntos porcentuales, un logro muy considerable. Pero con cerca de 3 años en el poder, también Morales logró conseguir que el PIB per cápita de Bolivia, establecido en $1,000 en el año 2005, se más que triplicara a $3,500 per cápita en el año 2018. Bolivia tiene un crecimiento económico muy estable, que en el peor de los casos ha llegado a un mínimo 3%, como podemos observar en la siguiente gráfica del Banco Mundial, llegando a su pico de casi 7% en el año 2013, en el pico de las commodities en América Latina. A partir del año 2015, podemos constatar un crecimiento constante de cerca de 4% por año, incluyendo el último año. A pesar de estos dos grandes logros macroeconómicos, la situación se comienza a estancar. Las grandes cifras de reducción de la pobreza se han comenzado a parar. Del 2004 al 2014, en 10 años, la pobreza se redujo en 20 puntos. Pero del 2014 al 2019, en 5 años, esta misma pobreza se redució en apenas 4 puntos. Bolivia logró dejar de ser el país más pobre de América del Sur, pero no por cuestiones de mejoramiento interno, sino porque Venezuela cayó al último lugar de la lista con más de un 90% de la población en pobreza y con un PIB per cápita de $2,800 dólares. A pesar de ello, la reducción de la pobreza se ha estancado e incluso aumentado la pobreza extrema. Según la CEPAR, la pobreza extrema ha aumentado principalmente en tres países de la región cuyos problemas macroeconómicos se están acumulando, y estos fueron Brasil, Ecuador y Bolivia. La CEPAR indica que en el 2014 el país registraba 14,9% de pobreza extrema, porcentaje que subió a 16,4% en 2017, mientras que en Brasil subió del 3,3% al 5,5% y en Ecuador del 5,4% al 6,2%. En los últimos cinco años en América Latina se han sumado 17 millones de personas a la pobreza extrema. En el 2014 había 46 millones de ciudadanos en esa situación y en el 2018 hay 63 millones. Puede parecer un poco contradictorio, mientras que la pobreza general se reduce en Bolivia, la pobreza extrema aumenta. Una razón de ello podría ser que efectivamente las políticas económicas de Evo Morales no han sido totalmente aprovechadas, sobre todo durante el boom de las exportaciones naturales. Recordemos que hasta un 32% de las exportaciones de Bolivia son gas y petróleo, y sus exportaciones de productos primarios representan más de la mitad de sus exportaciones. En principio, ni siquiera Chile ha logrado aún reducir su dependencia a las exportaciones de productos primarios, como por ejemplo un 24% de las exportaciones chilenas aún siguen siendo cobre, un recurso importantísimo para el país. Morales ha hecho un buen trabajo económico, pero no ha sido totalmente aprovechado considerando el continuo crecimiento económico. Exceptuando el estado fallido de Venezuela, Bolivia aún sigue siendo el país más pobre de América del Sur, y su PIB per cápita aún sigue estando a la mitad del resto de países de la región. Es claro que el atornillamiento de Evo Morales al poder se ha convertido en una prioridad para el régimen boliviano, que trata de justificar su permanencia al poder por los resultados microeconómicos. Citando al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, escúchenlo. También hay un gran doble estándar, una gran doble moral. Si Evo Morales lleva cansándose de ganar elecciones 13 años en Bolivia, es un caudillo y Bolivia es una dictadura. Si Angela Merkel lleva 14 años en Alemania, es una lideresa, y Alemania es ejemplo de democracia madura y estable, el doble estándar. La diferencia entre Angela Merkel y Evo Morales es que Angela Merkel no perdió un referéndum e ignoró la constitución alemana para postularse de nuevo. Además, la razón por la que Merkel está en el poder casi 14 años es porque ella es canciller, electa por el parlamento alemán. Ella no es presidenta de Alemania, no es la jefe de estado. Los alemanes votan por partidos políticos y sus diputados, y estos eligen al canciller. No la eligen directamente. Merkel tiene poderes limitados, ya que después de lo ocurrido con Alemania en el año 1933, se trató de reducir la probabilidad de que alguien acumule mucho poder. Como también es el caso de Italia, donde el primer ministro es electo por la Cámara de Diputados y se es ratificado por el presidente de la República Italiana, que es electo por el Senado. Evo Morales es presidente de Bolivia, jefe de estado y jefe de gobierno. En sistemas presidenciales es un peligro que el presidente tenga mucho poder y además controle tanto el legislativo como el judicial, ya que se pierde la independencia de poderes, y eso es justamente lo que ha sucedido desde hace muchos años en Bolivia. La mayoría de encuestas aseguraron una pérdida electoral para Morales en segunda vuelta, razón por la cual él mismo ha tratado de evitar una segunda vuelta a toda costa, ya que seguramente no está ni siquiera preparado psicológicamente para dejar el poder, y nunca lo estaría, de hecho. Así Bolivia ha sido una Venezuela lastimosamente como el segundo país de la región en perder su orden democrático, y ahora se exponen varias situaciones posibles. 1. Bolivia no se quedará en paz durante esta elección. Aunque Morales ganó la elección, no ganó el país. Morales sabe que seguramente perderá la próxima elección, por lo que tratará de inhabilitar a la oposición o evitar su participación, como sucedió en Venezuela luego de que el chavismo perdiera la Asamblea Nacional. Sabían que iban a perder la presidencia, así que evitaron que estos llegaran a la misma. 2. Bolivia podría ser sujeto de sanciones e incluso la paralización de su incorporación al Mercosur. Solo tres presidentes de la región felicitaron a Morales por su victoria, incluyendo el de México, Venezuela y Cuba. Dos de esos tres países, dictaduras. El resto de presidentes han guardado su silencio, porque están esencialmente en desacuerdo con lo que ha sucedido en Bolivia. Tres, si se opta por sanciones o aislar a Bolivia, esto también perjudicaría a la misma población boliviana más que a la clase política, como sucede en Venezuela. Que las sanciones más que afectar al régimen, siguen viviendo de sus beneficios. Ha empobrecido más al resto del país. Cuatro, el diálogo no servirá. Tal como Venezuela, Morales no tiene la intención de dejar el poder, y buscará maneras anticonstitucionales de poder permanecer en el mismo. Venezuela y Bolivia serán los únicos dos regímenes ilegalmente constituidos en el poder en Sudamérica. La integración latinoamericana se verá también duramente afectada con dos dictaduras presentes en la región. Tres, si incluimos la dictadura cubana. ¿Cuál es una solución para la crisis boliviana? Difícil respuesta a una difícil problemática. No hay una solución concreta, pero lo importante es tratar de priorizar el retorno de la democracia a Bolivia lo más pronto posible. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que es una manera de poder hacer una transición democrática en Bolivia? ¿Consideras que se debe conducir una segunda vuelta en cualquiera de los casos? Espero que te haya gustado el video. No olvides que te puedes suscribir a mi canal y seguirme en mis redes sociales si así lo deseas. También me puedes apoyar en Patreon. Nos vemos la próxima semana y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!